TN Autos viaja en el tiempo. Este fin de semana vamos a Mar del Plata para participar de la carrera de autos clásicos de una legendaria marca alemana. Una oportunidad única para conocer joyas mecánicas de todos los tiempos. Además, te vamos a contar cuáles son las 5 cosas que no le hacen nada bien a tu auto. TN Autos con Matías Antico. Domingo 14.30 por TN.